Rompiendo el tema de la trampa, verano caliente, los Fuerzos a Medio y Estreno Mundial de este tema, el aplauso a todo el corillo que está en cabina pero gozando de este estreno mundial de la trampa, verano caliente ¿Qué es lo Kentucky, trampa? Habla con tu gente, que lo guapo, que lo guapo ¿Qué es lo Kentucky con este tema? ¿Por qué verano caliente? Dámelo Tú sabes que viene el verano y hay que estar activo con la gente Ya, ¿con quién tú estás trabajando ahora mismo? ¿Quién te está produciendo? ¿Quién te está metiendo mano en el beat? Y toda la vaina En este momento ahora mismo D.O.N produciendo D.O.N produciendo completo, V, Estudio y toda la vaina Sí, ya Ok, 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 ahí está sonando de fondo el tema Está sonando de fondo el tema ¿Cuáles son los proyectos que vienen de mi hermano La Trampa? Después de esto viene bajando un tema que se llama Luces, Cámara y Acción Luces, Cámara y Acción ¿Y tú me puedes hacer un chin en mi bola de eso que viene? No, el corillo tengo Dale, dale, dame, dame con el coro Dice Luces, Cámara y Acción Luces, Cámara y Acción Luces, Cámara y Acción ¿Para quién? Para La Trampa Ok, qué bien, qué bien, qué bien Eso es lo que viene bajando ¿Por qué el nombre de La Trampa? Ah, porque solía ser un poco tramposo ¿En qué sentido? Bueno Tienes rivales en lo que es el rap sabaneter, el rap local Soy amigo del todo el mundo Tú eres amigo del todo el mundazo, la trampa y gana, amigo Una vaina bacana, bacana Háblame sobre esto freestyle que tú has hecho con lo que es Morsha en la par a nivel de improvisación ¿Qué te motivó a lo que es el rap, el rap? Bueno, la gente principalmente, el coro Tú siempre estabas en coro con todos los panas a nivel de barrio y vainas haciendo tripeos y vainas bacanas Claro, todo empezó con un relajo y hasta ahora los números están ahí ¿Cuál es el número? Tú sabes, comida y bravaño Ah, están ahí, están ahí Lo puedo buscar ahí en YouTube Tú sabes, bailes Ok, dale luz a la gente bacana que te apoya entonces ¿Qué tú quieres? La payola, la gente que te apoya La payola para la gente bacana para mi representante Leco Para mi pana La Melanza, para Rao, Flyboy Ya tú sabes qué es lo que es Darby Montana, El Tutti Estas son la gente bacana ¿Qué estarás esperando ya más adelante el pueblo de La Trampa? Aparte de eso que tú me dijiste, ¿cómo es? De luz y cámara de acción ¿Luego de eso? ¿Qué viene? Un tema romántico Más o menos, ¿cómo costó? Para un tema, para las girlas Claro Ya, por darle luz a la gente, ¿en cuáles páginas puedes descargar este tema Verano Caliente? En el blog de Lima, de Sabaneta SR, Los Burros del Millón y toda la vaina Ya, mi hermano, ¿un mensaje a la juventud? Bueno, si es tu día y no a la droga Ok, mi hermano, gracias por estar en este programa más duro, los más pegados al medio día Otro poquito de este tema Verano Caliente para todo el pueblo de Sabaneta Santiago Rodríguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video